Se mantendrá muy intenso durante toda la noche, hemos decidido suspender las clases en todos los establecimientos escolares, tanto municipales como particulares en el día de mañana, en toda la región metropolitana y también en las siguientes comunas de la quinta región, la comuna de Valparaíso, Viña del Mar, Con Con, Puchuncabí, Quintero, Quilpue, Limache y en toda la provincia de San Antonio. Repito, debido al frente de mal tiempo que nos aqueja y que se verá intensificado durante la noche, hemos decidido suspender las clases en el día de mañana en todos los establecimientos escolares, tanto municipales como particulares en toda la región metropolitana y en las comunas de la quinta región, tanto Viña del Mar como Con Con, Valparaíso, Puchuncabí, Quintero, Quilpue, Limache y en toda la provincia de San Antonio. Esto por motivo de seguridad de nuestros niños. Y avisar hoy en la noche para que todos los padres, las madres, podamos planificarnos con un poco de más tiempo para que nuestros niños puedan permanecer en las casas en el día de mañana y así poder garantizar su seguridad y protección. ¿Qué ocurre las cuestiones como el mauro, el mauro, el mauro, el mauro? La información que tenemos de la ONEMI y que debido a las condiciones climáticas que presentan en la actualidad no es necesario suspender las clases, cualquier información se dará más adelante, pero sí, tal como lo informé, en la región metropolitana y en las comunas de la quinta región informada. Gracias.